Cruz Roja Salvadoreña desarrolló el segundo taller de salvamento acuático para guardavidas. Debido a la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19 y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, la institución humanitaria se ha visto obligada a suspender una serie de actividades emblemáticas, como la tradicional prueba del paso del hombre, que se ha realizado por 56 años consecutivos. El objetivo de los talleres es fortalecer las capacidades y destrezas del Cuerpo de Guardavidas Voluntarios como parte de las acciones planificadas para dar continuidad al proceso formativo de los miembros, quienes atenderán todas las emergencias acuáticas que se puedan registrar durante el periodo vacacional que se aproxima. Para Noticiero Hechos, este es un informe de Enrique López.